Por fin Solo en Casa, Home Sweet Home Alone, que es esa secuela tardía de Solo en Casa que nadie había pedido, ni siquiera los que somos fans de las primeras entregas, y que bueno, ha aterrizado en Disney Plus después de que La Casa del Ratón comprase 20 Centro Fox, y bueno, nos toca hablar de esta producción, que ya os aviso que está siendo masacrada por la crítica, pero no sabéis cuánto, aunque no nos vamos a engañar, es lo esperado, pero sin embargo tengo que decir que una vez vista no me parece el podrio que podría haber sido, pero sigue estando años luz de los clásicos originales. Bueno, técnicamente no puedo hablar mucho de la película, en lo que es el apartado de la dirección, ya que estamos ante un producto televisivo y navideño, con todo lo que ello conlleva, y esta película es exactamente eso, así que pasemos página. A pesar de todo, los guionistas, sí, en plural, dos, han intentado hacer algo nuevo, algo innovador, pero han metido la pata hasta el fondo, ya que en esta ocasión no hay ladrones, no hay villanos, solo dos pobres padres que piensan en su familia, y para ello se ven obligados a entrar en la casa del crío, que en esta ocasión no puede ser más repelente, y que para mí es el gran villano de la función. Sí, lo sé, un cambio de roles tan interesante como extraño, y que para mí no llega a funcionar, porque obviamente los sufridos padres tienen que enfrentarse a las trampas de este pequeño diablo, y no hay diversión. Estamos hablando de que las dos primeras entregas, la de los 90, las buenas, eran dos ladrones mezquinos y disfrutábamos cada vez que se pegaban un porrazo. Aquí no es así, aquí no lo disfrutamos. Pero bueno, el gran problema de esta producción navideña, que todos habremos olvidado mañana, es llamarse solo en casa. Obviamente han utilizado la marca para intentar captar a más público. Y bueno, en conclusión, aunque no me ha parecido una monstruosidad, tampoco os la recomiendo. Personalmente, si queréis disfrutar en Navidad con grandes clásicos, os vuelvo a recomendar las dos primeras partes, que me parecen fantásticas. Y bueno, si tenéis hijos, lo propio, en vez de ponerles este solo en casa de rebajas, le ponéis las originales, que las van a disfrutar muchísimo más. Y dicho todo esto, feliz Navidad a todos.